¡FORMIDABLE LA COMBA! Arranca nuevamente el partido, 1 a 0. ¡Luisito Suárez! ¡Luis Suárez! ¡Pegó en el poste y lo pueden festejar! Marco Reus, CEO World Cup. ¡Y Arquero que tenga que meterle el puño! ¡Va el disparo! ¡Ahí está! ¡Gol! Será de los momentos que repasimos el final del partido, seguramente. Siempre hay que seguir la jugada. Fijate que si no, no hubiese acertado con el rebote.